Diez personas en total fueron detenidas en los operativos Barranquillero y Equinoccio, que la policía realizó en Quito por robo a domicilios y gasolineras. Ellos son investigados por vínculos con las bandas organizadas Mamalucha y María Luisa, que operan en la ciudad. Tienen antecedentes. En el momento de la detención se conoció que los ciudadanos hoy detenidos tenían previsto asaltar la gasolinera PDBS, ubicada en la avenida Equinoccial y Consejo Municipal. El viceministro de Seguridad anunció además que los 29 detenidos, por los disturbios ocasionados el domingo anterior luego del encuentro de fútbol entre el Barcelona y el Macará, y que hirieron a un miembro de la policía que se encuentra en estado crítico, serán judicializados. A raíz de la denuncia penal que presentó el día de ayer el ministro del Interior, José Serrano, en Guayaquil, ante el fiscal, en compañía del comandante general, se han dictado ya órdenes de detención para las 29 personas con fines investigativos. Las autoridades también anunciaron que en el último informe del latino barómetro se destaca la labor de la Policía Nacional. De 18 países que fueron analizados, la confianza de la policía ecuatoriana ocupa el segundo lugar únicamente detrás de la policía del Uruguay. María Fernández Aznava, Secuor TV, su Televisión Pública.